Continúo con más dibujos Ahora me toca aquí a un personaje de Tohau Si, a mí las chicas lindas y a mí sobre ese mundo fantástico Ah, Tohau, si Y ese era Yukaru Yukaru y de Tohau Vamos a comenzar con este pequeño dibujito Para toda la banda de Tohau Vamos a ver qué tal es De super lujo Vamos a ver Listo, ojalá que le puso Vamos a darle O sea Yukaru, primero sus ojos ¡Gracias! 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 me salió, vieron, Yukarui de Toho, wow si, muy bien, muy bien, muy bien, para quien me pidió a Toho, a esa chica Yukarui, Yukarui, hay quien es mi amigo, Yukarui, que linda Yukarui, wow, preciosa, perfecto, pero así para el siguiente dibujo voy a ocupar plumones nuevos, esto fue lo último de mis plumones y con esto decimos adiós, perfecto, delicioso, nos vemos en la siguiente, hasta pronto. ¡Gracias!